Te ofrecemos las mejores experiencias como guía. El Código de Buenas Prácticas de Investigación te va a ayudar en todos los aspectos esenciales de tu actividad investigadora. Esta guía va a ser tu referencia para abordar cuestiones tan importantes como la ética en la actividad investigadora, las políticas de género e igualdad, la protección de derechos o la propiedad intelectual. Pero también puede ayudarte a saber cómo realizar una publicación en abierto o cómo establecer estrategias que te ayuden a mejorar la difusión de tus resultados. Todo ello sin obviar aspectos tan importantes como la protección de datos o la seguridad de la información.